La mediación es un proceso voluntario en el que dos o más partes en conflicto trabajan con un profesional del derecho, que en su calidad de mediador actúa de manera imparcial y generan sus propias soluciones para resolver su desacuerdo. La mediación se puede dar en los delitos menos graves, en los delitos imprudentes o delitos culposos, que por ejemplo en los accidentes de tránsito, que hay lesionados, ahí se puede mediar, en las faltas y en los delitos menos graves, que tienen penas a menores a cinco años. Ya los delitos mayores a cinco años no se pueden mediar. En algunos casos puede llegarse a la mediación, pero es muy difícil. La ley no permite que se dé la mediación en delitos con penas mayores a cinco años. Puede haber mediación en los robos donde no exista la violencia o intimidación, las amenazas, la coacción. Entonces en esos delitos se puede mediar. Las mediaciones solo es posible mediante el diálogo y el entendimiento entre las partes con el que se logra la convivencia pacífica. Generalmente las personas buscan el beneficio económico, eso es indudable. Hay otros que buscan la venganza y quieren tomarla a como ellos consideren. Tal vez es un delito, una falta, una falta que le echó la basura, que le quebró, que el árbol le cayó en la casa, hay daños materiales, pero en eso es mediable. Pero las actitudes de las personas conllevan a hacerlo, para ellos es un gran problemón que puede solucionarse a través de la mediación. Hay dos momentos. Previo a la presentación de la causa, se puede acudir ante un notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia para mediar ante un facilitador judicial, ante un organismo de mediación que es la DIRAC. Pero esta, si ya está iniciada la persecución penal con la investigación policial, se tiene que llevar ante el Ministerio Público y el Ministerio Público dentro de cinco días tiene que dar una resolución admitiendo o no la mediación. En caso de familia, de violencia intrafamiliar, ¿se puede llegar a mediar? Siempre y cuando no haya lesiones graves. La ley 779 establece la mediación, lo permite, permite la mediación. Pero ¿qué es lo que pasa? Las víctimas acusan y después se retractan y quieren mediar en delitos graves. Es cierto, ellos son los dueños del proceso. Hubo una reforma a la ley 779 que permite la mediación en ese tipo de delitos. Nora González, Noticias 12.